A las 10 y 46 en la mañana En algún momento fue una virtud Hoy podría en todo caso ser algo que pueda arrastrarlo hacia abajo ¿Qué expectativas tiene? E independientemente de la elección ¿Qué cosas deberían ocurrir o deberían suceder O deberían cambiar eventualmente en Vicente López Según su mirada? Primero que más allá de que haya sido O es el jefe de campaña de Vidal No le fue muy bien a Vidal Y eso también a nosotros Nos marca la diferencia con ellos De que nosotros somos otro estilo de campaña Por eso decidimos desde el primer día De cara a la gente Hablar con los vecinos, con las instituciones Recorriendo los comercios Y la verdad que hay muchas cosas por hacer en Vicente López Hoy cuando la gente escucha a Vicente López Se cree que es Disney, como decimos nosotros Y en Vicente López hubo problemas En los edificios públicos Hubo chicos que tuvieron más de 30 días Con problemas de dar clases Digamos en un ambiente cálido No teníamos gas Se han caído ventiladores de techo En la cabeza de los chicos Digo, hay problemática Hoy un jubilado tiene un... Para sacarse un turno para un electrocardiograma Ronda entre los 3 y 4 meses Digamos, hay muchísimas cosas para cambiar en Vicente López Seguramente la realidad del distrito Es diferente a la de otros, ¿no? Pero eso no nos deja ver Las diferencias que faltan ¿Quién es usted, Lorenzo? Yo soy un joven que viene militándose hace 30 años Que trabajé en el ANSES Actualmente soy concejal Vengo de familia trabajadora Mi mamá es peluquera Mi papá fue chofer de micro Y la verdad... ¿Tiene hermanos? No, soy hijo único ¿Tiene hijos? No No, no No, la verdad que estoy abocado 100% A esta pasión que yo tengo Que es la política Para mí... ¿Cómo se define en el arco ideológico? ¿Centro, centro izquierda? Del lado de la gente Siempre del lado de la gente Hoy cuando uno habla con el vecino Empezamos a encontrar esto De que empieza a haber un vínculo Con el candidato Con el político Donde empiezan a ver a las personas Por eso digo Yo creo que he hablado con mucha gente de la derecha Y sé que me van a acompañar Y he hablado con gente que tiene ideología de la izquierda Que también sé que me va a acompañar Por eso creo que también viene una etapa de Empezar a gestionar Y a trabajar por la gente ¿La fiscalización la tiene garantizada? Sí, sí La fiscalización por suerte En la lista de unidad También a eso nos da La posibilidad de cubrir Todas las mesas Hemos tomado una metodología Muy dinámica Muy ordenada Para que no haya ningún problema Así que Le pedimos a todos los fiscales Nuestros Y a los de otras líneas Que realmente hagamos una elección en paz ¿Le gustaría un sistema diferente Con boleta única O en su efecto Voto electrónico Etcétera Que garantice Que todas las boletas De todos los espacios políticos Estén dentro del cuarto oscuro Sí Yo A ver Cuando hablan de ese tema Yo creo que Las experiencias que he tenido yo Es No faltan boletas A veces se corre ese rumor Digo Uno trata de De preservar la democracia Y la democracia Es con el respeto hacia el otro Y la verdad que nosotros Cuando tenemos elecciones Es como decía Perón Los hombres son buenos Pero si se los controla mejor Sí Pero por eso están los fiscales Por eso digo Muchas veces Mirá Hay partes más chicos Hay expresiones menores Claro Que no llegan con la fiscalización No llegan a poner uno por mesa Por ahí Claro Pero tienen los generales Y ¿Sabés cómo es la metodología? Se ponen de acuerdo Todos los fiscales De decir Bueno Cada cinco votantes Entramos a fiscalizar Y el fiscal general entra La experiencia que yo tengo Nunca tuvimos ningún problema Nunca hubo discusión Me parece que también Todos vamos madurando Y vamos cuidando a la democracia Y eso está bueno Hoy va a estar con Alberto Fernández En el estudio Ahí en el estadio Arena Malvinas Arena ¿No? Sí, sí Vamos a estar a las tres y media Hasta el acto de De los intendentes Y candidatos a intendentes Y de toda la militancia Acompañando a Alberto Y a todos los candidatos ¿No estará Kicillof? ¿Tampoco Magario? No, no tengo Sé que está Alberto Pero sé que Axel Ayer estaba recorriendo La segunda sección electoral Ayer pasó por San Nicolás Correcto Sí, sí Estuvo por ahí La verdad No puedo dar La certeza ¿Va a Mar del Plata La cierre de campaña? No, no Tenemos que hacer Mucho esfuerzo En el distrito De Vicente López Y la verdad que Va a ser un cierre A los militantes Recorriendo las calles Como lo venimos haciendo No va a haber un cierre Multitudinario No vamos a hacer Digamos Un encuentro En algún lugar cerrado En la calle De cara a la gente Hablando con los vecinos ¿Qué pasaría en Vicente López Si usted gana? En primer lugar Tomar una medida De la cual hay una demanda Constante de la gente Que es bajar Los impuestos Hoy hemos estudiado El presupuesto Y se puede bajar Un 12% De la VL Y eliminar muchas tasas Que tienen que ver Con el objetivo Recaudatorio Por ejemplo En Vicente López El intendente te cobra Para sacar un árbol O para hacer un corte de raíz Hoy pensemos Que un jubilado Un árbol añejo Te puede romper la vereda Te traba el portón Porque se infla Digamos La raíz Y te corta la medianera Bueno Hoy a ese jubilado Le sale 30.000 50.000 pesos A sacar ese árbol Solucionar ese problema Es una tasa Que ha impuesto El actual intendente Y después Muchas tasas Que tienen que ver Hoy es una locura Que un joven Para usar un polideportivo Tenga que pagar Para usar la pista De bicicross Que la han pagado Los vecinos Con su plata Tenga que pagar Entonces digamos Hay muchas tasas Recaudatorias Hasta el impuesto Extra que le pone Al combustible ¿Usted le sacaría? Sí ¿No teme por desfinanciarse? No Porque digamos Hay un claro gasto Innecesario Que está haciendo La acta Más de 50 millones De pesos En publicidad Y propaganda Más de 39 millones De pesos En la contratación De seguridad privada Para controlar Donde se capacita La policía local O sea Es irrisorio Digamos Controlar policía privada Para controlar La policía local ¿Cuántos policías locales Hay en Vicente? La provincia No sé Hay 700 400 Pasa que efectivo 460 habrá No tengo el dato De lo administrativo ¿Los que paga El municipio ¿Cuántos son? Entran Y están en 200 y pico Sí 200 y pico Lo que pasa Que hay un problema Con las licencias Si yo tomo referencia A lo que Me da el dato El ministerio De seguridad Hay mucho personal Afectado A la provincia De Buenos Aires Al municipio Pero Digamos Hay muchos De licencia Muchos administrativos Y después Otros gastos Que tienen que ver Con esto De que Cambiemos Nos tiene acostumbrados Las consultorías Los gastos En redes Que son Millones Cuando hablamos De plata En Vicente López Los gastos Siempre son millonarios La otra vez No sé En otro programa Dije Un gasto De un canil De perro 6 millones de pesos Obviamente Yo no estoy En contra De un canil De perro Lo que estoy En contra Es de gastar Más de 6 millones De pesos ¿Ese canil Que está en una plaza Pública Está en el río Más amplio Que el canil Porque acá en la ciudad Hay algunos caniles En distintas plazas En la mayoría Yo diría Ya tienen caniles Son espacios reducidos Etcétera Uno tendría a pensar Que eso puede costar 100 mil pesos Nunca 6 millones de pesos Bueno por eso Yo la pregunta Que le hice en el recinto Era si tenía Loza radiante O porcelanato Porque digo Para gastarse ¿Qué la respondieron? No nunca responden Las preguntas Nunca nos respondieron Por qué el endeudamiento Vos sabías Que Vicente López Tiene un presupuesto De 8 mil 100 millones de pesos 1100 millones de pesos En plazo fijo Y el intendente Autorizó un endeudamiento A 5 años En esta etapa De 50 millones de pesos Y se va a venir Otra de 150 Para las compras De lámparas LED ¿Y cuánto gasta En salarios? Porque en general Los intendentes Provisionan En plazo fijo Plata Por si acaso Para garantizarse Todos 3 salarios Ante la eventualidad De alguna eventual crisis Al todo el tipo De cambios ¿Me explico? Sí Algún suplemento especial Que tengan que dar Algún bono A los estatales Etcétera Que eso habitualmente ocurre Ese argumento Desde Magario En La Matanza Pasando por Jorge Macri Supongo En Vicente López ¿Cuánto es Lo que gasta en salario? Y están casi El Casi el 50% Debe estar en 3 millones 3 mil y pico 3 mil millones Perdón Sí, 3 mil millones O sea que serán Más o menos 250 millones de pesos Por mes Con lo cual debe tener 3, 4 Salarios Sí, pero yo te digo Que no es con ese objetivo Lo que tiene Es la compra de bonos Es el cambio Digamos Por ahí en otras realidades Del distrito Como La Matanza Otro Es otra realidad económica Es otro poder De recaudación Pensá que La Matanza Tiene 11 mil millones De pesos Para 2 millones De habitantes Y nosotros tenemos 8 mil 100 millones de pesos Para casi 300 mil Habitantes Con 33 kilómetros cuadrados ¿Cuántos hay votantes En Vicente López? 230 mil De los cuales van a concurrir A las urnas Probablemente no más de 180 mil Sí, está ahí 180, 190 O sea que usted podría ser intendente Pero para eso tiene que sacar 90 mil votos Exactamente ¿Cuántos sacó en La Paz? 48 O sea que hay que duplicar La performance Tenemos que duplicar Y que No, en realidad es duplicar Y también evitar Que el votante Que votó a Jorge Macri Eso es 2 por 1 Digamos Si el que no vota a Jorge Y nos vota a nosotros Se computa a doble Hubo ahí Bastante decisión En consenso federal Se bajaron algunos candidatos Marina Cacese El fin de semana En Morón Pero ya había un candidato Que se había bajado en Lobos Otro que se había bajado En Cañuelas Dice el candidato A vicegobernador Que hay problemas Para la fiscalización Que no está llegando La plata Que no van a tener Casa instrumental Que no van a poder garantizar La fiscalización Eso Eso a quien tributa O a quien le juega a favor ¿A ustedes en virtud Del pasado peronista De La Habana O de Urtuguay Más explícitamente O por La idea Antiquisnerista Al propio y eventual Jorge Macri En virtud De que buena parte Ese voto Es más bien clase media Me parece que Ese voto Obviamente Si votó a la gente Del consenso federal No estaba ni de acuerdo Con nosotros Ni con Jorge Macri Lo que uno percibe En la calle O hablando Con mismos candidatos Del consenso federal Ellos inclinan Mucho más por nosotros Por una cuestión Clara De que ninguno De los que están Se vio en el debate Ayer estuvimos debatiendo En una escuela municipal Con los candidatos A intendentes Obviamente El único que no fue Fue el intendente actual ¿Cuántos candidatos hay? Cinco Está el del frente de izquierdas Está el del consenso federal Está usted Y el del nos Y el de Gómez Centurión Sí Y bueno Vos escuchás hablar A la candidata Marta Tello Del consenso federal Y opinamos casi Parecido Algunas matices Digamos La verdad que No creo que Volcarse ese voto A la baña A la gente Si usted fuera intendente La convocaría Obvio Se lo dije también Al candidato de la izquierda Del frente de izquierda De los trabajadores Se lo dije Porque en una charla Que tuvimos Vino otra etapa También lo está expresando Alberto O sea Me parece que La ciudadanía El pueblo argentino Lo necesita Todo junto Pensando De una misma manera Y pensando Siempre lo mismo El bien común De la gente Y la verdad Y la verdad que Yo rescato Por ejemplo Con el candidato No tengo diferencias Pero es un médico Y un cirujano Histórico Del hospital Vicente López Que ha hecho muchas Muchas cosas En algunas cosas Seguramente no comparto Pero creo que Puede ser una persona Que en materia De salud Puede colaborar mucho Dentro de un esquema Del ejecutivo ¿Qué expectativa Tiene para el día Después de las elecciones? Me pasó algo parecido Después de las elecciones De agosto Ver en la calle Que la gente Había cambiado ya Creo que Las elecciones En este término En Argentina Ha dado algo diferente Que en otras Que fue esperanza Yo sentí un cambio En la gente Si usted cree que El domingo Se le dice Basta Macri Y da vuelta a la página Y renace la esperanza Y no como el gobierno Sostiene Se impide que el pasado Entre comillas vuelva Yo creo que El domingo A las 9 de la noche El pueblo argentino ¿Cree que a las 9 va a ser? O a las 10, 10 y media Esto es una discusión Sí Bueno pongamos a las 10 Para Así sea la zona Yo creo que La gente va a empezar A sentir que Ya ese día Ya empezó A sentir que hubo Cambio en estos días Y digamos Después las pasa Yo creo que Después de las elecciones La gente va a empezar A respirar más tranquilo Alberto Empezó a A transmitir Esa confianza Que se necesita En la gente Yo lo recorro Con los comercios He logrado He logrado He logrado Perdón Está mal dicho He podido escuchar A comerciantes Diciendo Yo voy a aguantar A ver que pasa Hasta las elecciones O sea Eso genera Es decir Hacer el último esfuerzo Comercio que estaban cerrando Yo creo que El resultado A favor nuestro Va a generar La posibilidad De volver a levantar Por eso las publicidades De Alberto Me gustan mucho Porque habla de realmente De lo que Lo que le está pasando A la gente De querer volver a levantar Las persianas De los centros comerciales De volver Que cada Cada jubilado Vuelva a tener Garantizada su salud Su medicación Vos imaginate Que para un jubilado Saber que el próximo Presidente Es el que le va a garantizar Un bienestar En su salud Y garantizarle Los medicamentos No es poca cosa Garantizarle que su jubilación Empieza a tener Valor económico Que pueda comprarse Sus cosas Y que pueda tener Una regulación Acorde a la inflación Como hacíamos En el gobierno De nosotros Eso Eso marca Marca profundo En la gente La gente la está pasando mal La gente hoy Lamentablemente Vicente López Hacía mucho tiempo Que no se veía Revolver la basura Hacía mucho tiempo Que no se veía Dormir Personas y familias En los halls De los bancos A mí en lo personal Me pone triste Yo soy una persona Que está comprometida Con esas cosas Y la gente Te pide en los semáforos Y Yo Digo Me parece que Todos tenemos que tener Un acto de madurez Me parece que Llegó la hora De estar Espalda con espalda Y levantar De una vez Por todo este país Y que no se vuelva a caer Como pasó en estos cuatro años Más allá de la ideología La realidad de la gente Porque yo creo que Cuando uno habla Con la gente Con los vecinos No te hablas Si sos peronista Si sos radical Si sos de la media La gente te dice Lorenzo La estamos pasando mal Solo se cayó Los últimos cuatro años O venía en caída Porque empleo Hace días Que no se crea La economía está estancada Había 30% de pobres Yo siempre trato Siete tipos de cambio Yo trato de hablar De lo real Y lo que veo en la calle Pero eso es real No, no Pero digo Lo que puedo La gente tenía para comer La gente ¿No había hambre? No, no Siempre Históricamente No, no Pero lo que digo Esto se Agudizó un montón El que tenía hambre O se la rebuscaba Hoy ya no se la puede Ni rebuscar El de la clase media Pues hacer clase media Digamos Empezamos a nivelar Para abajo Eso es lo que digo Cuando se estanca Lo peor es que retrocedimos Porque si hubiéramos Seguido a un ritmo Como veníamos en el 2015 Con perspectiva de crecimiento Te ponen el pie arriba De la cabeza Y ya te quedás sin trabajo Y ya no tenés para comprar El remedio Y ya no tenés para comer Y los pibes Ya no van más a la escuela Y bueno Y es un retroceso De la sociedad en general Lorenzo Becaría ¿No es cierto? Gracias por este ratito Hasta la próxima Y suerte el domingo natural Que sea todo en paz Y que transcurra Así lo vamos a hacer Candidato intendente Lorenzo Becaría En Vicente López Por el frente de todos Que ha conversado Hasta la mañana Y este ratito con nosotros Hasta la próxima